hola mis parceras y parceritas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy como pueden ver en el título vamos a dibujar nada más nada menos que a Goku vs Majin Vegeta y vamos a sortear este dibujo en toda latinoamerica solamente tienes que hacer lo siguiente para participar tienes que comentar hasta que participó en el sorteo o quiero participar en el sorteo cualquiera de los dos de todas maneras yo voy a estar dejando acá abajo en los comentarios los requisitos para que los puedan cumplir seguirme en mis dos redes sociales que son Facebook e Instagram suscribirte al canal obviamente con campanita activada compartir el vídeo con todos tus amigos y dejar un grandioso like eso es lo único que tienes que hacer es lo único sin nada más que decir yo creo familia que ya quedó todo claro comencemos con el dibujo cierto yo creo que menos chachara y más acción bueno mis parceros y parceritas comenzamos con el boceto inicial como siempre acostumbramos a iniciar con el boceto sé que se puede ver un poquito la hoja así como si tuviera el dibujo ahí sí porque este dibujo lo quise grabar después de ya prácticamente haber hecho lo que es la forma la anatomía de los personajes entonces dije no pues grabémoslo y pues para borrar y todo eso me costó porque casi no logro literal hacer lo que es la anatomía de estos personajes ya que fue un boceto bastante complicado para mí se me complicó bastante me moré aproximadamente unas cuatro o cinco horas haciendo el simple boceto corregí demasiado y hubieron como dos hojas que se me dañaron entonces por eso se ve así pero al final cabo me gustó el resultado ya comenzamos con el delineado con un estilógrafo Faber-Castell de punta 0.4 les recomiendo que usen una punta muy delgadita para lo que son las partes pequeñas cuando vayan a dibujar a escala pequeña porque a mí se me dificulta mucho dibujar en escala pequeña entonces en las caras de los personajes pequeños me quedaron un poco extrañas pero pues ahí con el coloreado puede corregirlo y mejorarlo un poquito más pero pues no es muy recomendable así que traten de usar un estilógrafo bastante delgadito si es posible un 0.2 o algo por el estilo que sea bastante bastante delgado creo que es que este que yo tengo bota mucha tinta después de eso borramos todo el lápiz restante y comenzamos a hacer los rayos de energía que tienen los personajes a su alrededor después de eso rellenamos estas partes en negro ya que son como varias es como si fuera un cómic por decirlo así son como unas viñeticas entonces separamos las viñetas de esta manera comenzamos con el coloreado utilizando tres colores café durazno y un rosa pálido esos son únicos colores que dice para la piel de goku y de todos los personajes para la ropa utilizamos simplemente cuatro colores un azul oscuro un azul un poco más claro un azul clarito y un en negro para las partes más oscuras para la parte naranja utilizamos simplemente café y naranja al cabello café amarillo prácticamente no voy a explicar mucho lo que es el coloreado de estos personajes ya que me costó bastante lograrlo y como es un vídeo bastante largo aquí este vídeo está resumido en cinco minutos más o menos no sé cuánto haya quedado el vídeo pero está resumido muy poquito fueron casi 14 de 12 a 10 horas de edición de grabado de vídeo prácticamente me costó bastante entonces no me queda muy difícil lo que es narrarlo todo después de haber terminado esto que es muy inconforme con lo que fue el dibujo entonces decidí hacerle estos dos personajes a los lados lo que fueron a majín vegeta y a goku para que quedara un poco mejor aquí les doy un fragmento lo que es como yo delineo en tiempo real el delineado es algo muy paciente les recomiendo que cada vez que hayan a delinear tomen mucha paciencia y hagan ejercicios con la mano para que el delineado no les quede tembloroso al comenzar yo siempre pues prácticamente comenzaba sin hacer nada y los delineados me quedaban temblorosos pero yo les recomiendo a ustedes que por favor hagan unas líneas citas para que el delineados quede limpio más que todo es eso una pequeña recomendación recuerda que si quieres ganarte este dibujo lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que dije al principio y te lo puedes ganar completico después de haber delineado todo el dibujo borramos el lápiz restante y comenzamos por el delineado a lo que es el coloreado, comenzamos a colorear a los dos personajes, los que es Majin Vegeta y Goku, Capé, Durazno y Rosa Pálido. Para las heridas utilicé tres colores, lo que fue rojo, ah no cuatro perdón, rojo, violeta, negro y un poquito, ah no si fueron tres, vean eso ya ni sé que colores usé, pero bueno, esos fueron los únicos colores que usé para hacer las heridas. Aquí también les estoy mostrando un pedazo en tiempo real de como yo remarco las zonas, no remarco con delineador ni estilógrafo porque el color, la punta me la llena de color, entonces me deja de funcionar el estilógrafo y me lo tiro más, queda bastante feo, entonces prefiero delinearlo con un color negro con una punta bastante afilada, lo hago con eso mientras que me compro un buen marcador de punta fina que no le pase eso porque pues el estilógrafo como es tipo lapicero por decirlo así, se le llena la punta de color, entonces se daña. Bueno familia, hasta aquí el video, no olvides que les gustó, regalame un grandioso like, suscríbete acá abajo que es totalmente gratis, activando la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada ocho días, cada semana, que subí un nuevo video. No tengo día en específico para subir video, pero pues voy a tratar de subir video cada semanita, ya que pues la semana pasada no subí videos porque estaba ocupado haciendo vueltas de la universidad, así que pues me olvidé del mundo de YouTube completamente, pero esta semanita y ya ahora en adelante vamos a ser un poco más constantes. Familia, espero que les haya gustado este dibujo tanto como a mí, a mí me encantó literalmente, este dibujo me gustó muchísimo, pero pues el que se lo gane lo cuide mucho porque me encantó, así que lo único que tienes que hacer es ir a la like abajo en los comentarios, ahí están todos los requisitos, o pues ya los dije al principio también para que pues te lo puedas ganar. Sin nada más que decir familia, espero que tengan mucha suerte todos, el ganador lo estará anunciando en el próximo video, no de este, sino el segundo video después de este, para que estén muy pendientes. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Chau.